y de los piropos hay piropos en puñetas y era que la otra vez una muchacha iba por la calle con un blue jean muy ajustado y en su blue jean llevaba una tarjeta de cuero que dice lee y le dije madre linda si eso lee esto escribe para usted que es un piropo ya yo no sabría decerte depende como sea vulgar usted sabe que hay vulgar ahí como la gente y ahí demasiado pesado yo lo veo algo estúpido de los hombres algo estúpido de los hombres porque estúpido porque y si no sé no sé cómo explicarlo tendrían que tener como más personalidad de parte de usted de parte de los hombres para mí es es una forma de insinuación del hombre a la belleza de la mujer bueno yo creo que un piropo es algo que aprecia uno en la mujer aunque a veces hay piropos un poco vulgares bueno para mí piropos sería no sé sería como un elogio a una mujer o un hombre puede ser también pero que sea de manera no sé elegante para mí un piropo es como relativo a un elogio que se le es emitido hacia un hombre o una mujer pero debido a que le llama mucho la atención a las personas porque tiene atributos físicos como muy prominentes que son muy vistosos por decirlo así hay piropos bonitos y piropos feos ¿qué piensa usted de ese tipo de piropos? yo pienso que un piropo se acepta siempre y cuando sea decente pero hay hombres que a veces no sé dicen muchas vulgaridades entonces realmente no se siente como ofendida porque tal vez uno viste no sé un poco así destapado pero ya a veces es por el calor y realmente ya tienen que respetar porque muy feo eso que lo traten a uno así con cochinadas nunca le decimos cochinadas ya que qué belleza o sea nunca se le dicen groserías a las mujeres di que te diré este para mí los piropos a veces son bonitos cuando se los dicen a uno así como muy tiernos pero otros son muy vulgares y no me gustan para nada hay unos muy peos que a veces uno hasta se siente mal y hay otros lindos que uno dice qué lindos hasta se ríe saca la sonrisa entonces no, nunca aunque sea bonito nunca digo nada hay que aguantarse para seguir recto o sea es así y ya en la esquina se ríe entonces exactamente depende del piropo mientras que sea sin doble sentido está bien el piropo pero hay piropos que se pasan que son semi-oxenos ui ¿te han dicho alguna vez un piropo? sí pero no hay nada que ver guapa o rica o viejas o estúpidos o cosas estúpidas es lo que dicen los hombres más que todo ay Dios preciosa cosas así ya bonitas pero también fe que tengo muy bonito pelo entonces el piropo y los ojos le han piropiado los ojos también uno a Dios o guapa o qué bonita está o qué pierna más bonita ¿cuál es la mejor manera piropiar a una mujer entonces? de acuerdo a lo que yo entiendo o sé piropiar a una mujer es decir qué hermosa qué guapa qué bonita qué atractiva pero no decirle qué divina porque solo Dios es divino ¿qué dice siempre Tigger? yo siempre le digo del cielo cae una rosa de la rosa brote un botón y a usted muñeca hermosa la llevo en mi corazón este ¿en qué le ha dicho un hombre? que guapo que está ay qué linda qué linda que estás mi amor nada más y muchos otros por ahí hola mi amor ¿cómo está? pura vida yo digo mami le cambio a su mamá por a mía aunque a veces le voy a decir algo hay mujeres que le gusta que le digan groserías qué saica mi amor te ves y todas esas cosas bueno este yo no sé hay un pronunciamiento de la sala ahora que no se pueden echar pura por vulgar bueno imagínese usted qué clase de cosas le pueden decir cuando va con un hilo dental ¿qué les dicen? ¿qué les dicen? bueno y ahí le dicen cosita rica qué mamada rica ¿qué piensa usted de los hombres que hacen que piropean pero con vulgaridades? no sé que tienen un poco la mente desubicada mamacita uy cita qué bárbara qué chupadota te pego mami o sea no no coordina lo que dicen o sea no no lo piensan bien déme ese hilo dental para mascarlo más tarde ¿entiendes? mira qué risa es cierto brother dicen que los hombres piropean también a las mujeres que no son tan bonitas eso dicen también entonces dicen que piropean a todas entonces hay unos que es por las piernas hay otros que es por los peches hay otros que es por la cara depende ¿no volvió a hacer piropos entonces? no no ya menos a esta se da ¿por qué todavía? ¿todavía es tan bonita las mujeres? se le puede decir claro que sí pero ya no ya no veo ni nada de eso ha dicho usted piropos si es piropero no no es veces es viejito también es piropero ¿a usted le gusta echar piropos a los hombres? no a hombres no a una muchacha a hombres pero el señor dice ¿qué es eso? este solo a los hombres este sí no ya tiene cabrón está bien que chica no 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 ¡Suscríbete!